Y es que este beso es añejo, y es que remueve el recodo, y es que te extrañamos todos, te amamos, querido viejo, y es que escuché tu consejo, y es que tu nombre es la brisa, y es que lo escucho en la brisa con que se mueve este año, y que terrible, y que extraño no escucharte la sonrisa, gracias Tony por tu voz, gracias Nelson por tu esfuerzo, gracias Ariel por tu beso, gracias Dani, eres precoz, eres tívida, eres veloz, eres agua de bahía, eres luz que en mi confía, y yo pido fuerte, fuerte, un abrazo, no habrá muerte para Lázaro García.